Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al Pabellón Virgen de la Cabeza, al Infierno de la Mancha. Saludos a todos los telespectadores de Telepaldevenia, su canal más cercano, también en su canal de YouTube, en Dígado y Visual. Saludos, bienvenidos a esta 17ª edición del Trofeo Ciudad del Vino, donde el Viñalval y Valdepeñas y el Jaén Paraíso Interior se van a ver las caras en esta décima cita del conjunto GNS, séptima para los de David Ramos, previo a ese inicio de temporada del próximo sábado 14 de septiembre en el Pabellón de la Salobreja a partir de las 6 y media de la tarde. Resta final de la pretemporada de ambos conjuntos que van a poner el colozón en la tarde de hoy, partido de presentación del Viñalval y Valdepeñas, eso sí, recordamos, homenaje a toda una institución, a un buque insignia como es Iván del Barrio Zamo. Todo preparado aquí en el Pabellón Virgen de la Cabeza, en breves momentos le vamos a contar este Viñalval y Valdepeñas, Jaén Paraíso Interior. ¡Suscríbete al canal!